Con un nuevo video y estoy aquí con mi amigo Benji Hola Benji Hola Benji Y vamos a conseguir pues al Aquaman, ¿no? Luego Aquaman De un superhéroe a otro superhéroe Si, 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 chavales Benji, ¿tú no tienes al Deadpool? ¿Tú no tienes al Deadpool? Voy a hacer un video Si, 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 si Si, si, chicos, chicos, chicos Pero Benji, ¿tú no tienes al Deadpool? No, porque yo no he jugado en el... Ah, ok, ok, si, si, si Yo pensé que tenías pero o sea... Eh, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, lo tenías en el pase pero o sea, no había jugado porque en la Xbox y eso, ¿no? Creía yo Eh, ¿has recibido una invitación? Desde que tiene... Desde que tiene... Uy, tengo frío Allá hace calor, chicos, es que el vive en EU, el vive en Estados Unidos Aquí, aquí hace un frío, chaval Que no podemos decir nuestros países por... pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ellos ya lo saben, ya todo el mundo lo debo Eh, ah, bueno, sí, pero en este video no vamos a hablar de países, vamos a hablar de Aquaman que ha llegado a Fortnite Se me olvidó de editar, eh, Benji O sea, sí Ah, mentira, no, mentira, no, mentira ¿Viste mi pico, Benji? No, no lo viste Uy, la... ¿El mapa qué le...? ¿Hola? No, no lo viste Es, mira Necesitas ir para... Para acá, sí Por aquí, por aquí No, 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 mira En estas piezas de aquí Oh, ¿quieres hacer el... el otro? Es eso, sí Pero primero es así Para... Y después se usa el otro Pero vale Y ve por allá Eh, eh, ¿allá qué hay que hacer? Eh... Eh, allá, allá, sí Pero allá directamente no Allá reclamas el pico Ah, entonces voy a reclamar el pico ¿Seguro? No me dan la comand No Eh, ya cuando tienes la mochila Ya intento esto Oh, sí, ya tienes la mochila, ya Ah, bueno, sí Yo ya tengo la mochila Ah, sí, ya, ya te lo vale ¿Tienes el segundo estilo O solo tienes el primero? Cuatro Oh, solo el segundo Porque no me encuentro Bueno, entonces Tratamos de ganar esta partida Y en el segundo Lo... lo conseguimos Voy a ver acá No sé En el faro Bueno, ahí, ahí Para que acompañes No, porque Puedes me dar Sí, sí, sí Y el Aquaman, ¿no? Sí, sí Eh... Tengo alta amarillita O sea que hoy Chicos, a tope de nivel Subimos Sí, bueno Sí, bueno Uy Sí, entonces Porque ya te salió ¿Qué te salió? Es copeta... Es copeta... Bueno, ya no Pero, o sea Sí, sí, sí 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 Sí Tengo es copeta verde Y tengo... ¡Vení, tres, dos, uno! ¡Lo tenemos! ¡Venímos! ¡Oh! De un superhéroe A otro superhéroe Está guapísimo, ¿eh? ¡Vení! Sí, sí Sí, sí Sí, tenemos el igual Sí, sí Ahorita nos vamos a meter Un tiburón en plan Aquaman, ¿ya? Sí, sí Ven, ven Vamos para el animal Y va a ser lo que hace Lo que hace No, el gemolino ya no sirve ¿Cómo se dice? Se dañó No, es que ya están bajando los niveles del agua Entonces pues se dañó Sí, ya no hay Tal cual No, no, no Yo luteo, yo luteo Me encanta ¿Qué? ¿Qué? Ven, hay algo flotando ¿Qué? ¿Hay uno de estos flotando? ¿Qué, chicos? ¿Qué es esto? Hay un gemolino aquí Al frente tuyo, donde yo estoy En la casa, al lado de la casa Aquí, mira, por esta parte No, porque ya llegaste Entonces pues ya estás muy cerca Y esto es un bug de Fortnite Entonces pues no No mola ¡Va la, ala! Fortnite, franco ¿Cómo me vas a defender? ¿Con un franco? Claro Claro que sí Ok, ok Yo también me voy a pescar Porque ¿Por qué? Porque sí Uy, mira Arpón Arpón, arpón Oh, shit, oh, shit ¿Muerto? Ay, perdón Uy, no Le di muy mal, eh ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Una cinta Sí, sí, sí Tal cual Y está Está guapo El pico de Aquaman Ah El arpón Toma el pico Toma el arpón Ah, ok, ok Yo tengo un pez por si algo, ok ¿Tienes la mochila, Aquaman? Sí A mí no me A mí A mí no me gusta esa mochila O sea, para Aquaman no está tan guapa Porque Aquaman queda mejor sin mochila Ah, no Son secuaces de estos Sí, sí, sí Pero ¿Quieres ir por ellos? Sí, sí, sí Sí, sí, sí A por ellos ¿Cómo? Pero bueno Que esquivar, ¿no? Le disparé Y justo Justo cuando disparé Se movió, tío El asqueroso Ya No, no, no Ven Me quedé sin balas Me das balas de estas De... 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 De franco Yo disque De... 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 Cuando llegará Chicos Gabriel Que es body Y de pronto David, ¿no? De pronto Llega Chicos Porque hoy Pues no No lo creo mucho Porque Estamos... O sea No, bueno No voy a decir Las razones Porque no Porque no Porque no Porque si No 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 Nada Pues nada Está guapísimo La comad ¿Dónde? Sí, sí Oh, yo necesito Hacer una misión Aca Ah, bueno Vamos entonces Yo también Creo que sí ¿No? Oye ¿Cómo? 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 ¡Bah! ¿Qué? 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 Yo tengo que... ¿Qué? 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 Mira ya Allí hay gente Apoyé ellos ¿Dónde? 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 Ay, ya te he puesto ya Vamos Vamos ¿Por qué eso? Ah, sí, sí, sí Casi le doy Casi le doy ¿Me estaba apuntando a mí? No, 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 no No, 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 no Mira, creo que te mataste a mí No No No, no, no Ok, rompe Intenta romper unas balas No tengo balas Ven, acércate Acércate ¿A ellos? Sí Vamos Porque yo también estoy quedando sin balas Entonces vamos, vamos Ok, hay otros escuadros Tiene el gancho Tiene el gancho Sí, sí No, 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 no What the fuck? What the... No, no, no 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 Qué asco Sí, qué asco Sí, qué asco No voy a coger el otro gancho Y grabar los videos Sí, sí Ponte todo lo de la humana Yo estoy en video ya, eh Ok Ok Tenemos esto Me lo pongo en favoritos El Picasso en favoritos Y sin mochila A ver A ver el otro estilo Lánzate de cabeza en la cascada de Bartancovello Mientras llevas el traje de Aquaman Yo te llevo Yo te llevo Yo te llevo ¿Dónde es? Eh... ¿Dónde has visto? Ok Listo Espera Mira ¡Uuuh! ¡Sero! Bienvenidos a un nuevo video Yo soy yo Lo hacemos con mi video Y que chicos Adivinen por qué lo hice Tom, Dile Tom Hola Hola Ah, por Pues la skin La skin de Aquaman, ¿no? Evidentemente O sea, yo estoy en video, chicos Por si algo Sí, sí, sí Vale, 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 chicos Hoy tenemos un torneito Lo tenemos directo en el canal del torneo Y bueno ¡Uuh! ¡Qué guapo está el pico, eh! Chicos, lo acabé de conseguir por si algo Por mi video Y bueno El video Acabé de conseguir el Aquaman Y es que el pico está Yo creo que voy a ser un fiel a este pico, eh Muy fiel, eh Oye, no Es que el lago No está hermoso Hermoso Madre mía No, está súper chulo Sí, sí, sí Está guapo Está guapo, eh Hermoso, pues Pero chulo Pero chulo está, eh ¡Qué asco! Sí, Max, sí, Max Oh, shit ¡No! Casi he dicho Mira, vamos a la cascada esta Que según yo Nos tenemos que tirar así Plim, plim Hasta la cascada, ¿ok? Oye, pero te lo he mirado ¿Vas a ver casi? ¿Para que te lo he mirado? Sí, puede ser Aunque yo me tiro primero Porque una vez de eso Podemos coger el loot Aquí en la gasolinera Oye, o, o, o Directamente nos vamos a A Caldetes Comprometidos Hola, Benji Hola Ah, bueno, es que no te escuchaba Ok, ok, vamos El de una cascada, creo yo Pero esto no es una cascada Sí, pero tienes que tirarte Desde el lago Creo yo Primero voy a coger algo de loot Sí, sí, sí Oh, shit Oh, shit El tiburón El tiburón El tiburón Me quiere matar Me largo Me largo Vete, vete Nada, tío Un tiburón Abriendo por aquí Sí, sí Eso ya se nota El tiburón va conmigo Claro que yo Claro que yo Yo, yo soy Pues yo manejo Los acuáticos, ¿no? O sea, yo Quiero hacerlo Lo de la cascada Súper épico, ¿eh? Así que Ya voy Ya voy Es que esto no va más rápido, Benji Pate, pate, pate Vamos No me lo creo No está épico Esto no fue épico, chicos Pero bueno No, wey No, no, no Andas a por mí Andas a por mí Quieto, quieto, quieto Ahí Ahí Por fin Ahí Sí Sí Con pescados Ya los te mato ¿Qué crees? Que no sé Pues creo que no Ok, ok Me voy al de vivirte allá Viste mi estilo tan guapo Míralo Me detecta Me detecta Me detecta No No Sí, que tengas un buen día No lo sé Pues que no veis que me vienen No Muerto Por data ¿Qué hace? Sí Se murió ¿El compi? ¿Dónde está el compi? Oh, mira Ahí viene Claro ¿Quién nos esperaba esto? O sea La tarjeta la va a coger Ah, ya la pegué Pero bueno El árbol Este asqueroso A por él Voy Voy a por él No, tanto Eh, pues Nada Ya ves que no Eh, sí Muy bien Voy a subir a la montaña Y tendré vivo Más pro que yo Nadie En el torneo Lo gasto yo Y lo saben Bueno, no sé No sé A ver No hay que fiarse Mucho, ¿no? Sí, sí, sí Hay que ir Concentrado Hoy Y bien Pero tengo que Vivir aquí 100% Es que la verdad Me tienes que dar Un poco de luz, ¿sabes? Sí Y hay gente Acá abajo Oh Oh, muerto ¿Uno? Ahí te quemas Igual te quemas Sí Sí, igual que sí Igual es que sí Oye, tío ¿No te harías reír? Claro Con mucho gusto Pero bueno Pero como subo ahora Pero bueno Bueno, primero me cojo esto No me deja Bueno No puedo porque La gente de pronto se buguea Y eso lo sabe Fortnite Que de pronto se buguea Y se mete a la bóveda Y gracias a mí todo, ¿eh? Mucho, gracias Por nada Más bien Y bueno Me voy a llevar esta escopeta Chicos Porque ¿Por qué soy un rebelde? Así soy Y la llevo Mira, aquí tienes una scar Ah, no Me llevo la táctica ¿Por qué? Porque sí Y tienes aquí de todo Mira Mira, mira No, tienes de todo O sea Tienes de todo Sachi Aquí me hice la lotería Cuatro kills ¿Y cómo pusieron una pared aquí? ¿Cómo pusieron una pared aquí? ¿Alguien me explica esto? Sí, o sea Eso es imposible Si aquí no te dejan ni construir Bueno, aquí sí ¿Por qué? ¿Por qué? No sé O te dejan Salimos por la puerta principal Como es Ay, no No me he tomado los minis Claro Dime ¿De cuáles? ¿De todas? Bueno, el lanzacohetes No, porque es mi arma favorita Y por si algo fue No hay más escudos Ni nada No me lo creo ¿Gente? No, no, no Que no pude salir Voy a mirar desde arriba Si hay gente Hay gente allá Gente allá Gente allá ¿Le disparo? ¿Nos vamos? Creo que no tengo gente a nadie Nos vamos Es mejor idea, ¿no? Creo yo Entonces vamos Nos vamos Sí, sí, sí Gente Muerto Yo no estaba, ¿eh? Sí, por ese lado hay gente Alguien está tratando de picar la bóveda Hola Hola, ¿estás tú? Están allá, ¿eh? Son noobies No, no, no Es mejor que no sepan Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Yo no tengo nada Pues por eso Vamos, ¿no? Si yo mato gente Y te doy Yo qué sé Es que hoy vengo a tope Para el torneo, ¿eh? Hoy yo no lo juego Hoy no es un juego, ¿eh? Vámonos, vámonos Yo estoy ahí La zona, ven aquí Yo te doy, yo te doy Aquí, aquí Aquí el de pollo El de pollo te cura Dime Tengo gente ¿Te ayudo? Eh, sí, papá ¿Adelante? No, no, no No, no No, no Yo siempre me voy a tope Yo ya tengo zona Yo la cojo súper rápido Sin escudo Pero bueno, pero bueno Uno, le di No, no se van a salvar No hay que dejarlos ir a zona No hay que dejarlos Sin escudo los dos No me acuerdo Hay que ir a por ellos Zona No pueden irse de ahí No pueden subirle ahí No pueden Imposible ¡Oh! Me bajé sin querer Yo también, yo también No los dejes subir No los dejes subir ¿Muerto uno? Uy, el otro Uy, el otro Muertos los dos Seis kills Seis kills Seis kills Vamos a Vamos a por tu loot Ah, no, pero ¿Qué necesitas? ¿Benditas? No tengo No, no tengo Entonces hay que matar gente O coger el loot De los que están allá No, no Ah, por ellos Claro Los fuéramos Muertos Eh, voy a coger aquí Yo que sé Un poquito de todo No, eh, no eran Ni cómpis Ni nada ¿Está ocio? ¿Está ocio? Ok Uno Está tocadísimo Voy a poner Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué pasa? Espérate que los tengo Uy, me voy Me voy Me voy Me voy Ok, ok Lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Ya Oh, shit Lo sé, pero es que no sé dónde están Y te he matado Ok Ok Muerto Buenísimo No, no puedo No puedo Ya, 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 ya Espérate, espérate Vamos Por favor, por favor Pero bueno Sí, sí Vete Vete Tomé, vete Tomé Tomé No, no puedo No quiero No quiero mover algo Tom 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 Oh, qué Uy, buenísima No hagas eso No hagas eso Ahí está Tom 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 Sí, sí, sí Ya ves Ojalá te salga ¡Aquí, mira! ¡Hala, chaval! ¡Qué buena! ¿No puedo echarte? ¿Así estás bien? Y la otra me la guardo Hay gente allá, hay gente allá Ahí tienes balas ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! 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 ¡Aquí va hay gente! ¡Vámonos! Y acá también ¡Y acá! Este sabe que le voy a ganar Entonces estoy huyendo con una cartita que es Esta, aquí, sube por abajo Eso, eso, eso ¡¿Qué pasó?! ¿Cómo? ¿Qué intentas? ¡Uy, no! Lo perdimos todo, tío. No, lamentable. O sea, lo que más me da a mí es que perdimos todo. Tenemos cosas buenísimas. No, güey. ¡Fuck! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! La gente a la forma y la gente que se inquieta mucho tiempo debería que... O sea, que le haga daño. Sí, pues. ¿Por qué no? Pero no, que el tatas, que el tatas, que el tatas. No, eso ya ser muy rata, ¿eh? O sea, yo acepto que, pues, a veces uno se esconde, pero para curarse, ¿no? No, no es para hacer tan rata así, tío, no, no. Espérate, voy a ver unas cosillas. No, qué asquito da. ¿Dejiste que ofres y maldinas? No, no, no. Si quieres, vamos a la portilla. Me pido el bidón. Si viste el baile de Entendigada. Voy a poner la música porque... Mucho copy. Mucho copy, copy. Dime. No, pero en serio, son unas... No, no, no. Son unas datas de cloaca. Chicos, baneadles. Chicos, lo acabo más o menos. Una última partida, chicos, y lo acabo. Dale listo, Benji. No, güey. ¿Y yo qué? ¿Aquí no está aquí, no? Ah, ah. ¿Pero qué? ¿Por qué no está aquí, no? No sé. Nah, güey. ¿Qué datas? ¿Qué datas? ¿Qué datas? Gratatopas. 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 Pate. Me voy a poner una mochila adecuada con Aquaman. Esta está guapa. Y... Y este también está guapo, así que paz. Estamos listos, chavales. Si viste el video de la vid de coordinados. Uh, súper guapo. No. Sí, sí. Súper guapo eso, tío. Guau, chaval. Coordinadísimo, sí. Ahorita Benji subimos de nivel. Hacemos... Subimos de nivel, ¿no? O sea, por las misiones. Hacemos misiones. ¿Cómo? ¿Cómo tener una cuenta? Bueno, ahorita te digo. Fuera de cámara. Sí, sí, sí. Mejor. Bueno, chicos. Espero que les esté gustando este video. Y bueno, chicos. Todo el mundo creyó que le íbamos a ganar a tupe que íbamos. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Sí, hay que ser muy malo. Es que eran noobies. Eran noobies. Súper noobies, tío. Se nota. Es que... Ni yo... Ni yo me escondo así tanto tiempo, tío. O sea, que soy... Que soy... ¿Cómo se llama? Que me gusta esconderme ni yo. Sí, tío. Todo el mundo aquí es Aquaman. Sí, todo el mundo es Aquaman. No, no, no. ¡Wei, wei! Nada, nada. Que me iba a tumbar. A la tortilla, ¿no? A la tortilla. A la tortilla. A la tortilla. A la tortilla. Porque así tenemos más que ver con Aquaman, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A la tortilla. Vamos a la tortilla. A ver, lo de Aquaman está guapo, pero un poco cutre. Las primeras, las primeras... Un baile, ¿no? Un baile. Claro. Sí, es que yo me salí muy guapo. Fuera dado un baile y un paracaídas. ¿Sabes? O sea... Sí, tampoco. Es por cutre que no hubiera... Y no se han dado un paracaídas. Sí, sí, sí. No, un paracaídas de pescadito. Acuamón montado en el pescadito. O sea... Súper guapo, ¿no? Sí, y así se ve súper guapo. Pero no, Forno dijo no. Vamos a aprenderles cosas cutres. Sí. Tal cual, ¿no? Tal cual. Es que, tío... Yo qué sé, fueran metidos... Yo qué sé, una... Que Aquaman estuviera montado en un tiburón en el aire. O sea... O sea, yo fuera metido un esto de caída. Sí, igual tal cual. No. No, 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 no. Fuera metido al principio a la Black Manta. Sí, a la... A la... A la enemigo... A la enemigo de Aquaman la fuera metido al principio. Aquí yo ya tengo miedo porque no sé cuáles son más... No sé cómo los de la autoridad. No. La autoridad de los cartas de un segundo. Aquí no. Bueno, entonces... Con eso se encuentro a la... A la fiesta. Oh, shit. No, 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 no. Me bugué. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Tengo un secuaz. Te tienes que ir un momento. Es que espera, espera, espera un segundo. Ok. Eh, Benji, es que Benji se tiene que ir a... ¿Ves cuántas cosas ya, chicos? Nada, que tengo un secuaz. Tengo un secuaz, tengo un secuaz, tengo un secuaz. Es que se puede ser un super pastilloso. Eh, ¿qué significa? Ah, ok, ok, ya. Eh... Ok, aquí tengo dos secuazos. Eh... ¡Ya voy, ya voy! ¡Me bugué! No me lo creo. Eh... Hay una cosa de estas flotantes, what the fuck. ¿Qué importa yo voy? Es que son malos. Porque son así, si somos Aquamans. Deberían... Deberían tenernos respeto. Sí, sí, sí. Pero no, nos quieren... Nos quieren matar todo el mundo. Somos Aquaman, respeto un poco, ¿no? Respetar. Que os podemos traer... Podemos traernos un tsunami a ustedes, tío. Que me disparó un secuaz. Te voy a traer un tsunami. Te voy a traer un tsunami. Te voy a traer un tsunami. Mañana, en la mañana, tienes un tsunami en tu casa, secuaz. Sí. Dime. Dime. No, pero busquemos a la chica, sí, busquemos a la chica. Yo la busco por aquí y tú la buscas allá, ¿ok? Ok, no sé si me vayamos a sobrevivir. No. Yo estoy seguro que busquemos. Pero no sé si me... Claro. Si tú... Si tú... Si tú dices, voy a sobrevivir, sobrevives... Sobradísimo. Porque tienes... Tienes la inquietud de que tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, pues... Lo haces. Ok. Ok. Ya me la mataron a la... Nos... Nos cayó zona. ¿Cómo sabes? Ya me la mataron. Porque estoy viendo la mamita. Y... ¿Y quién la mató? Iron Man. Esa es una buena... Muy buena pregunta. Me empaca. Buenísima, porque me está disparando un secuaz. Que te reviento la cara. Que también se manejaran más. ¿Crees... ¿Crees que soy Aquaman? Que no se manejaran nada. Que también... No, no me... La figura está... No, no es una escala legendaria. Ok, pero... Ahí hay una escala legendaria. Ah, ok, ok. Ok. No, no me tiras. No ha sido nada. Vení como que... Yo me la cojo y digo que no ha sido nada. ¡Oh! ¡Scar! Tengo escar morada. Escar morada tengo. Tengo escar dorada. ¡Oh! ¡Tengo a la señora! Ok, yo, 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 yo. Espera. ¡Uy, la escuché! Está hablando. Me está diciéndome... No me mates, por favor. Sube el nivel. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subimos el nivel, chicos! No, no, no. Pero subí el nivel. ¿Dónde está? Creo que está activa, eh. ¡Oh! 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 Está arriba. Está firmadísimo. No la veo. La tengo aquí abajo. ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, yo la tengo. ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? No, yo la estoy que... ¿Ahí no lo estoy gustando? Está en plan... Está en plan... Está en plan... Este... Este está muy mono. Este está muy mono. Entonces suelta la Scar, ¿no? Para mí, la Scar. Sí, vale. Yo no tengo... No. Pero espérate, espérate. Me tomo esto y ahorita te lo doy para cambiármonos. Oh, no. Yo no necesito más. A ver. Sí, que... Bueno, es que tiene que recargarse para que no se buguee. Entonces... Entonces... Espero que se recargue y te aviso, ¿ok? Y vamos acá. Ahí tenemos... Aunque estamos en zona, ¿eh? Yo me... Yo me disfrazo. Yo también, yo también. ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¿Sí, sí, sí, sí. Claro. ¿Que no me disfrazo, Benji? Ah, ok. Ya, ya. Ya me disfracé. Antes no. Antes no. No, no, no. Para nada. Cogí todo sin querer. Uy, esto. Esto me lo llevo yo. Aquí, por aquí. Debe haber un secuaz. Lo estoy escuchando. ¿Dónde está el secuaz? Ah, ya estás. O sea, no te tengo que intercambiar. ¿Tengo un secuaz? Pero no sé dónde está, tío. Ah, lo tengo arriba. ¿Qué arma tiene? La que me gusta. Lo siento, pero... Pero tú mueres. Pero tú mueres. No, no. Una morada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Hay una persona porque están delante. ¿En lanzadera? No, 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 no. Men, recógeme, recógeme, recógeme. ¡Wey! ¿Dónde estás? Ya, 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 ya. Ya, vámonos. Ah, ok, ok. Párate. Dime que le doy. Un drop. No, 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 no me voy a gastar las balas, no, porque... Ok, ahí hay gente. ¡Oh, shit! ¡Ten cuidado! Bueno. ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit! Ok, ya están, están súper pegados. Yo les quité todo el suelo. ¡Abrek! No, me voy. Retirado. Yo no, yo no puedo. No, me tiras. Dale, dale. Yo le, yo le estoy con el suelo. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh! La que le viste. Uy, no, me lo creo. El otro está ahí, el otro está ahí. El otro está lleno por debajo. Pero, ¿por qué tú Skini por mí? Muerto, muerto. Muerto los dos. Muerto los dos, me culo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, chaval! ¿Cómo nos fue aquí, no? ¿Y nos llegaban a coger el mal? ¡Uf! Tiene de todo, ¿eh? Tiene de todo ¡Bueno, de todo! De todo y pistola Pero ven, cúrate más, cúrate más Me recargo las armas, espera Y vámonos, vámonos Eh... ¡Me salen las gasolineras! Chicos, mirad Mira el mapa A por ellas A por ellos A por ellos Muertísimo está Sí, está Sí, 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 sí ¿Qué? ¿Qué? Muerte Está muertísimo, está muertísimo, está muertísimo Vamos a ver Sí, tal cual ¡Ay, son dos! ¡Son dos! ¡Sí, sí, sí! ¡No me voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¡No! ¡No puedes! ¡Está muy tocado el helicóptero! Exactamente Sino que quiero Uy, pero peor Sí, es aquí Es que el truido No, no se está muriendo, no se está muriendo ¿Muerto? Sí, sí Muertos Muertos todos Chicas Esta sí la vamos a ganar Esta sí A ver Sí, 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 sí Pero bueno, el asqueroso tiburón ¿Qué? No, no, no Ah, que vienes a por mí Pollo tlásquivo Tlásquiloso Que soy ecuamán Soy tu líder No lo entiendes ¡Oh! ¿What? Este tiburón ¿Qué se comió? Minimo se comió una persona Uy, thank you Me dejaste esto Thank you, thank you Casi me iba a comer a mí Sí, sí Me dejaste esto para mí La escopeta y esto O lo querías No No, vale Si quieres Sí, lo quiero, lo quiero Ah, tienes balas de... Pues... De... De lonza cohetes Oh, voy a mirar Oh, no, no pasa nada Digo, tienes... Mentira, mentira Tienes bala... Tienes madera Oh, madera es... No, no Voy a dejar un poco La escopeta Ya, hay que dejar de decir Uy, thank you Me acabas de salvar, eh Nos vienen así que pargaleemos La gente nos pargalea No, no, no La gente nos pargalea Nosotros también pargaleamos Así de sencillo Yo tengo lancera No, 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 no Usemoslas en caso ya muy emergente Tengo cinco ¿Lanzaderas? Sí Entonces vámonos en una Allí en plan Lleguemos a tienda Uy, gente Uy Sí, 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 sí Claro Allá arriba Muerta Muerta una Sí, ya lo tumbé Lo tumbé Muertísimo Los dos Buenísima, eh Benji La ganamos Sí, no es que se viene Sí, no es que Si viene un rata, no Porque A ver Tengo aquí Otras lanceras Más me das alguna Porfa Cinco lanceras Dame algunas Pero bueno Dale, te voy a dar ¿Cuántas quieres? Dos Dos con dos Este es suficiente Ahí estamos Dos es suficiente Ponemos lancadera para llegar Sí, 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 sí Pues espate Eh, hacemos esto Espate Este va a estar muy bien Ah, bueno Ok, ahí hay gente Hay gente Ya, ya tengo Ya lo usé Ya lo usé Sí, sí, sí Cogemos zona Cogemos zona Uy, ese francazo Sí, sí, sí Me lo vi Me lo vi Me lo vi para mí Me vi el francazo Para mí, eh ¿Cuántos quedan? Quedan cinco personas Quedan cinco personas Nosotros Sí, eso Pero todas Ni uno más Ok, lo veo Acústico Yo me cubro con esta roca Ok, ese francazo era para mí Muerto Tío Ya quedan Ya, solo quedan los Eso sí ya Eso sí ya Apoya ellos Uy Uy, ese francazo era para mí Uno ya está Uno ya está Pero muertísimo Uno estás casi sin escudo Tengo una saída Vamos ¿Qué quieres? Uno está sin escudo Usala tú Porque no sé Porque Si quieres ¿Cuántas tienes? Una Ok, tengo dos Usala tú mejor ¿Qué quieres? Uh Oh no ¿Qué quieres? No, no, no No, no, no ¿Qué lanzadera? ¿Qué lanzadera? Sí, sí, sí ¿Qué lanzadera? Oye, ¿tienes lo que tiene? ¿No sé? ¿Puedo procurarme? No, no, no Pero tengo algo mejor Muchísimas gracias ¿Cierto? ¿Corre? ¿No lo tiene? Uy, ese francazo era para mí Eso, eso viene para acá Vienen, vienen Uy, sin escudo Me lo quedo Me lo quedo Ok ¿Muerto? Sí, sí, sí Díjalo, mato Díjalo, mato yo Bueno, ya qué Ah, amigo Sí, sí Y tenía tambor y de todo Chicos Vámonos al lobby Y nos despedimos Tenía seis skins ¿Cómo le ponemos al video? ¿Duo a Coman? Sí, sí Recuerda Ganando Con armas Míticas No, ¿por qué? Pues Consiguiendo a Coman Se va a llamar El otro Ah, amigo, mira Esto Bueno, chicos Esperamos que os haya gustado Que os haya encantado Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós